Las personas que se dedican a la venta ambulante de comidas preparadas ahora pueden regularizar sus comercios gracias a la ley firmada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la cual modifica la Ley General de Salud. La nueva ley contribuye a la generación de empleo en todo el territorio nacional, pero principalmente en sectores rurales y costeros como Punta Arenas, donde las vigoroneras, mujeres trabajadoras y en muchos casos cabeza de hogar, tendrán ahora el aval legal para continuar llevando el sustento a sus casas, al igual que lo podrán hacer los vendedores de tanelas y cajetas en Guanacaste, quienes venden patí en limón y los famosos vendedores de toronjas rellenas en orotina, afirmó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera. La nueva legislación permite el comercio ambulante de frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y consumir in situ, mientras se cumplan los requisitos y condiciones exigidos por el Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de dichos alimentos. Este aval solo aplica para alimentos ya preparados o empacados en razón de que la elaboración de alimentos de forma ambulante no puede ser realizada bajo condiciones ambientales sanitarias requeridas, tales como disposición de agua potable, las normas sobre manipulación de alimentos, entre otras. Por su parte, el Ministerio de Salud, dentro del ejercicio de sus competencias, podrá llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de la Salud y de sus reglamentos, de manera tal que garantice a los consumidores y usuarios la inocuidad de los alimentos. Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones tendrán la potestad de otorgar los permisos temporales, los cuales se entregarán a partir del estudio realizado por un trabajador social. Las municipalidades en susективos